He intentado casi todo para no vencer Tras el fruto se derrumba todo a día en el cielo Tras atletas de esta soledad que desconozco Vuelvo a perder tantos ansiosos y sobrevivir Porque sin ti me queda la conciencia clara y gracia Porque sin ti me he dado cuenta de amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Y cuando yo me he tenido un día ya no viene en confinción Y yo te juro que yo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestras casas Y te casas en pedazos a este corazón Y que también la deuda y la vida En donde mi corazón da mi propia amistad Y que más va a perder si te llevas de todo mi fe Y que más va a perder si te llevas de todo mi fe Y que más por fin, no te pareces aquí Y que más, por fin, no te cuides que eso es Y que más por el prime de la bien para creer el día no me queda bien perderme desde sin excusa todo definitivamente sé que ahora te va aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día al día aunque también estés muriéndolo tú no me perdonarás aunque se un día le ha llegado al límite de la desolación mi cuerpo me dirá porque yo sigo muriéndolo pero dejaría todo porque te quedas y quedo mi pasado mi reino después de todo estás rompiendo nuestras casas y dejas en pedazos de este corazón mi pierna de la ley y no de mi corazón hasta mi propia vida y que vas a perder si te llevas de todo mi fe porque te haría todo porque te quedas mi pierna mi pasado mi reino después de todo después de todo estás rompiendo nuestras casas y dejas en pedazos de este corazón y dejas en pedazos de la ley y no de mi por eso está mi propia vida y que vas a perder si te llevas si te llevas de todo mi fe no dejaría todo porque te quedas mi reino mi pasado mi reino después de todo estás rompiendo nuestras casas y dejas en pedazos de este corazón y que también la alegría en nombre y mi fuerza hasta mi propia vida y que no vas a perder si te llevas de todo mi fe no te voy a caer